Seguimos en nuestra semana de liderazgo, creatividad, innovación y este programa está dedicado a fomentar el liderazgo y a poner la atención al liderazgo y la creatividad y la innovación en las niñas. Y estamos con Jessica González, directora de proyectos de Comunidad Mujer y su preciosa campaña Las Niñas Pueden. A todo esto, yo soy fan de Comunidad Mujer, tú sabes. Ah, qué bueno, vamos a verlo. Además que creo que hicimos como un capítulo que lo podríamos llamar como la precuela a este, que se llamaba Mujeres Abajo, que es finalmente como en nuestro país las mujeres nacen con mayores capacidades, un estudio espectacular que hicieron ustedes y que en los primeros 43 meses de vida tienen más capacidades que los hombres y después por todo lo que tú vas contando se van quedando atrás. Te había hecho la pregunta si podíamos analizar las problemáticas distintas entre una niña que crece en lo rural y una que crece en lo urbano y una niña que tiene un buen pasar económico y una que tiene más dificultades en su casa. Súper. Lo que tú planteas es muy importante porque habla de la diversidad de mujeres, la diversidad de niñas, porque no existe la mujer única o la niña, o sea, esa idea tenemos que despojarnos de esa idea, es la diversidad. Y aquí las feministas, las teóricas feministas construyen un concepto que es muy bonito que da cuenta de esto que se llama la interseccionalidad y que tiene que ver, las mujeres estamos en una condición de desigualdad en las sociedades en general, de desigualdad y discriminación. No ostentamos el poder, no somos las que hemos tenido los privilegios, pero dentro de las propias mujeres también hay desigualdades y esto tiene que ver, tu etnia, pertenencia indígena, no es lo mismo ser una niña, una mujer indígena a no serlo, tu clase social, tu riqueza o la pobreza que tiene, el territorio, el lugar donde habitas, tu edad, ser niña, ser una mujer adulta mayor, o sea, aquí hay una serie de otras realidades que se van cruzando en la historia de las niñas y de las mujeres. Y aquí podríamos pensar la segregación, por ejemplo, de la educación en nuestro país, que es el gran tema que ha estado, cierto, y que impulsó el movimiento estudiantil y que permanece en la discusión de la reforma, en la cual se ha centrado el debate de la educación en la desigualdad social y claramente es algo que nadie puede ocultar, hay una desigualdad social importante, pero de esa desigualdad social no hemos instalado o ha costado mucho más instalar la discusión de la desigualdad de género. Absolutamente. ¿Y por qué? Sabéis que yo no entiendo, el otro día vino la encargada del Frente Feminista, del Movimiento Autonomista, y había hecho, venía a hablar finalmente sobre cómo el hombre de izquierda había visto la desigualdad de poder en el ámbito público y no en lo privado. Y te lo juro que traté de preguntarle y de que pudiera articularme por qué este hombre no había visto la desigualdad en lo privado, y la única respuesta que tengo es que es cultural. No, pero son los privilegios, pero son los privilegios, porque, o sea, pensemos que, o sea, este sistema machista, una sociedad machista, es una sociedad, o sea, este concepto, ¿cómo lo entendemos? Es de la desigualdad entre mujeres y hombres y la distribución del poder. Tienen los hombres también, no sé, esto no es gratuito, también tiene su dolor, o sea, salir de la norma de género es castigada, o sea, es castigada en el golpe, en la agresión, el bullying hoy en día que le denominan, si tú no juegas fútbol, no estás en eso, eres extraño, es castigado la emocionalidad, los niños no lloran, tienes que ser el proveedor, tienes que ser el macho que toma la iniciativa. Hay un montón de cosas también que te invaden y que son duras, pero son los hombres quienes han tenido el privilegio históricamente. Y nadie quiere ceder el privilegio. Entonces, el hombre de izquierda al hombre de derecha son muy parecidos en este espacio. Porque el más progresista, te va a decir que es progresista, que él puede hablar de los derechos humanos, pero cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres hay una cierta distancia que se toma. Y aquí es súper complejo el tema, porque cuando, y aquí quiero tocar brevemente para que sigamos en la construcción, pero estos todos los temas se cruzan, están entrelazados, que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. Porque cuando pensamos en la violencia hacia las mujeres, un agresor lo vamos a imaginar siempre como un hombre con ciertas características, que es alcohólico, que está drogadicto, que es pobre, con esas cualidades. Pero ese no solo es el agresor. El agresor también es el intelectual, el que escribió un libro, el que tú admiras porque hace bella música, el que es un académico connotado. El empresario de retail. Exactamente. El empresario de retail. Entonces, ese orden que tenemos, que asociamos ciertas características a ciertas personas, ahí se nos desvirtúa, se nos rompe. ¿Hay algo especial? ¿Cuáles son las mochilas extras que tienen las niñas en situación de pobreza y las niñas del campo? ¿Hay alguna que tú hayas identificado? Mira, en Chile el acceso a la educación prácticamente ya no es una brecha. No así en los otros países en Latinoamérica, donde aún las niñas, en las zonas rurales principalmente, niñas indígenas, no van a las escuelas. En Chile las niñas están en los establecimientos educacionales, en las zonas rurales, los roles son mucho más tradicionales, la carga de tareas domésticas, de labores domésticas y de cuidado en las niñas sigue siendo mayor en las zonas rurales que en la urbana y en las niñas que en los hombres. O sea, termina la tarea para que cuides a tu hermano. O sea, eso permanece. Las niñas tienen que lavar la taza o le tienes que lavar el plato al hermano. Eso todavía está y es una realidad que está muy instalada. Está porque a lo mejor, puede ser que a lo mejor la mamá se entiende más directamente con la niña, por ende pedirle las cosas a la niña le resulta más fácil que al niño que se le sale rebelde. Puede ser que a lo mejor es flojera de los padres. Es algo que está normalizado. O sea, yo educo como yo fui educada principalmente. Hasta que no haces un quiebre y decir yo no quiero seguir educando así. O sea, si yo recuerdo mi educación, o sea, estamos pensando que esto también va cambiando generacionalmente. O sea, la educación que, claro, que yo recibí estaba en que las niñas, las mujeres hacían el trabajo doméstico y los hombres jugaban, hacían sus labores. O sea, la libertad para ellos y el confinamiento para una. Yo podría reproducir ese estilo de educación en mi hija, en mi hijo, en mi sobrino, en mis sobrinas, en mis padres. Pero yo también digo, eso no es lo normal. Eso no es lo que yo quiero. Aquí hay que ir a un quiebre. Eso no es lo normal. Aquí hay que cuestionarse lo que se considera normalizado, lo que se considera natural. Debemos de cuestionar lo que nos considera natural. El cuento que siempre te contaron. Contemos tu historia. Perfecto. Ahora, cuando en la campaña de Hillary Clinton fue tan fundamental y tan central el hecho de romper este techo de vidrio. De hecho, cuando ella da su discurso de que pierde, el momento que todos los medios replican es cuando ella le dice y quiero decirle a todas las niñas que ustedes todavía pueden llegar a ser la líder del mundo libre. Y yo sé que esta respuesta va a ser incómoda y pareciera que fuéramos a politizar la conversación. Pero cuando Michelle Bachelet termine su mandato, una niña de 12 años va a haber vivido 8 años bajo una presidenta mujer. Es decir, va a tener dos tercios de su vida. Mucho más bajo una líder mujer que bajo un líder hombre. Sin embargo, pareciera que todavía cuando pensamos en líder, pensamos en un hombre. ¿Cómo entra la figura de Bachelet como presidenta? Y no solo eso, sino que también la figura de Cristina, la figura de la presidenta de Brasil. ¿Cómo entran en esta narrativa de las niñas? Si pasó algo, si no pasó, ¿por qué no pasó? Sí pasa en varios aspectos y en otros no existen cambios sustantivos. O sea, pero en lo simbólico hay mucho. Porque tienes, ya siendo una niña o un niño, como sea, tenemos una idea de un modelo de rol donde una mujer puede presidir un país. Viviste en el país. Cuando el primer gobierno de la presidenta de Chile, cuando ella sale electa, dije, este es un momento, estoy viendo un momento histórico en el proceso, en la historia del país. Porque efectivamente era la primera vez, ¿cierto?, de tener a una mujer y tener a una mujer en dos mandatos. Y hoy en día las niñas pueden decir, yo quiero ser presidenta cuando grande. Porque se han educado con la figura de una mujer que lleva la banda presidencial, donde solamente hemos tenido imágenes de hombres y muy autoritarios por lo demás. Entonces, es decir, aquí hay otra posibilidad. Y el modelo de roles es clave. Porque los estereotipos de género, y aquí, ¿cierto?, vinculamos con esto de la discusión del liderazgo que tenemos, solamente vamos a asociar el liderazgo en los hombres. Porque esos son los modelos de roles que hemos tenido. En todos los espacios, o sea, quienes presiden, las autoridades, el cantante, el protagonista, el líder de la paz, el líder de acá. Esos son los modelos de roles que nos han enseñado, los que están en los textos escolares. Entonces, ¿cómo las mujeres nos identificamos con un liderazgo? Absolutamente. Ahora, yo afortunadamente tengo a varias televidentes que son gallas bien secas, que yo admiro. Periodistas como Marisol García, pintoras como Marcela Trujillo. ¿Cómo estas mujeres que son líderes, que son secas, que son mujeres que yo quiero que mi sobrina mire, que diga, mira, tú podés ser como ella. ¿Cómo ellas pueden colaborar en transformarse en un ejemplo más para las niñas? ¿Me entendís lo que te digo? ¿Cómo una mujer, una empresaria, yo siempre pongo el ejemplo de una mujer que puso un café, que tiene un negocio. ¿Cómo una mujer que es fuerte, que separa a sí misma, que lo logró, puede ayudar a que las niñas sean ejemplos? Ahí debemos pensar en los liderazgos, en estos liderazgos. Y nosotros en Comunidad Mujer hemos un poco pensado que la construcción del liderazgo de una mujer tiene que ver, primero, con liderazgos colaborativos, ¿cierto? Es de pensar, no, esto no es un liderazgo personal, yo no soy líder para mí misma, yo soy líder para otro y para otra. Y el liderazgo en términos de agente transformador. Yo he visto una condición de desigualdad, desigualdad social y de género que quiero transformar, que quiero cambiar y para eso actúo. Yo no voy a esperar que otro lo haga, que otra lo haga, sino que lo yo hago misma. Y ese es el ejercicio del liderazgo de una mujer. Entonces, esto, porque podemos tener personajes públicos, pero no necesariamente que son líderes en lo que están haciendo. Absolutamente. Podría ahí poner la distinción. Tenís toda la razón. Entonces, estos personajes públicos pueden ser líderes cuando transmiten efectivamente que su condición de desigualdad, su quehacer en lo que están, que pueden ser las artes, las letras, lo social, el negocio, distintos ámbitos, están para transformar una condición que es de desigualdad. Y si hablamos de desigualdad, en esta sociedad tenemos que pensar en las niñas y las mujeres. Hay como ciertas, los gringos tienen este día que se llama ¿Cómo lleva tu hija al trabajo? Porque generalmente las mujeres, como tienen esta doble pega, que es trabajar en el ámbito público y después llegan a la casa, hacer la casa, las niñas terminan viendo a la mamá, cansadas, preocupadas, no me hablen porque tengo que terminar de hacer lo que tienes que hacer. Y las niñas muy pocas veces ven a su madre sentada en el escritorio, dando instrucciones, resolviendo problemas. ¿Hay otras iniciativas así que se pudieran replicar, que tú has mirado en el mundo? Sí, cuando hablamos de la construcción, el modelo de rol. O sea, la niña ve a la madre, que es su modelo de rol más cercana en el espacio doméstico, principalmente. Porque cuando no está, trabaja y transita a un espacio que es el desconocido, no sabe cuál es. Esas iniciativas, como la que tú mencionas, José Miguel, la otra de mujeres líderes que están haciendo cosas, que puedan dar charlas, relatorías, mostrar otro relato, otra experiencia distinta. Y aquí quiero volver a los textos escolares, porque los textos escolares tenemos invisibilizadas a las mujeres. No aparecen. Entonces, ¿con qué te identificas? Entonces es importante, si tenemos una científica, que la científica pueda ir al establecimiento y hablarle a las niñas de que ellas también pueden hacer ciencia. Tenemos una astrónoma, ella le puede hablar a las niñas. Una mujer que instaló un negocio, está en un emprendimiento, también le puede hablar de su experiencia en los distintos espacios en que se están desarrollando las mujeres. Necesitamos modelos de rol. Es como un poco, yo siempre digo, como salir del clóset como mujer. Yo, ese stand-up que tiene Natalia Valdebenito en el Festival de Viña, que todo el mundo se quedó con la boca abierta, fue porque fue la primera mujer que salió del clóset. Y dijo, yo soy mujer, ¿cachai? Y esto es lo que me interesa a mí como mujer. ¿Por qué te lo digo? Porque, claro, de la misma manera que para mí fue un acto político salir del clóset y decirle a los gays, un gay puede sentarse a conversar, un gay puede sentarse en un debate político a interpelar a Osandón, un gay puede... Curiosamente, otra de las personas que le ha puesto el cascabel al gato al machismo ha sido la demonizada Evelyn Matei. Ella se sentó acá y habló del machismo en la derecha y dijo por qué el hombre en la derecha era machista y puso el cascabel al gato de una manera que algunas feministas de izquierda no he visto, porque le tienen susto a este hombre de izquierda que las va a desclasar de la izquierda. Y ella dijo que finalmente la cultura es lo que se transmite y la única manera de quebrarlo es con una disrupción de algo que venga de afuera. Entonces, la mujer exitosa no solo tiene que predicar con su ejemplo, sino que tiene que hacer algo más, como tú dices, ir a un colegio. ¿Me entendís o no? Provocar ciertos espacios de encuentro y de... ¿Cómo lo podría ser? De mentoría, ¿no? Sí. Ahora, ese es un compromiso social. Y eso es lo que debemos instalar cuando queremos ser líderes en los espacios. Es compromiso social. Si tú te instalas como un personaje público, donde tu voz, tu palabra, tiene un poder y un impacto social, tendrías que tener claro un compromiso social en decir yo también puedo ir al liceo de la estarria o al liceo de hombre o al colegio de la población a hablarle a los niños y a las niñas sobre el atreverse, sobre la sexualidad o el ser personaje público. Yo puedo hablar sobre esto que popularmente en lo público he tomado posesión. Y ese es un desafío también para quienes están en los espacios y para las mujeres y también para los hombres. Porque aquí esto no es un tema solo de las mujeres. Este también es un tema de los hombres. Y es una invitación a los hombres y un desafío a los hombres para que se sumen en esto. Para que todos seamos en una sociedad mucho más feliz. Volviendo como al tema de la ciencia, esto que se llama STEM, ¿no? Que son, ¿cómo es lo que podría ser? Podría ser como Science, Technology. Sí, son las carreras en definitiva que están asociadas a las ingenierías, a las ciencias, a las matemáticas, a las tecnologías. ¿Cuál es la participación de las mujeres acá en nuestro país en ese tipo de carreras? Es baja, en baja. En tecnología, la matrícula del año recién pasado estuvo alrededor del 26% de mujeres. No es una matrícula que evolucione a pasos agigantados año a año. Hay experiencias como la Universidad de Chile, la Escuela de Ingeniería, que ha tenido algunas acciones afirmativas que permitió aumentar la matrícula en ingeniería, cosa importante. Pero aquí también tenemos que pensarlo, que aquí se genera un proceso de selección con una PCU, donde las mujeres rinden peor en matemáticas, y de autoselección. O sea, yo me autoselecciono, me voy eliminando. Hicimos todo este relato de la construcción de vida hasta que llegaste a un punto que, ¿qué estudio? Pero, mi hijita, ¿cómo va a estudiar eso que es tan difícil? Estudia algo que sea extensión de las labores del hogar y del cuidado. O sea, las mujeres están en salud, las mujeres están en educación, las mujeres están en las ciencias sociales. Ya, mira, es que ahí se me ocurre... Y no están en la STEM. Mi hermana, yo estoy muy chocho y orgulloso porque se sacó la mugre, se sacó la mugre. Mis viejos se fueron a ir a la playa, la metieron en un colegio de un pueblo, después se vino para acá, se quemaban las pestañas y se va a titular de civil en la católica. Ah, las niñas pueden... No, ella es una niña que pudo, el otro día conocí su departamento porque se fue a ir con el pololo y era como un power departamento. Y yo la veo tan mi hermana chica, ¿cachai? Se me fue la idea, te dije que se me... El modelo, la hermana, ingeniería, el esfuerzo. Ah, sí, eso. Entonces, tú te das cuenta que hoy en día, mi hermana se me... Cuando yo la escucho, yo me doy cuenta que el futuro en parte tiene que ver con la biotecnología, es el futuro del algoritmo, finalmente. Y el algoritmo pareciera que lo están programando los hombres. Entonces, cuando... Y todo va a ser hoy en día un algoritmo. De hecho, Facebook gobierna, se está comiendo el mundo a través de un algoritmo. Y cuando tú dejas a las mujeres afuera de la ciencia, las estás dejando afuera de... Del poder. Del poder científico, porque el cuarto poder ya no son las comunicaciones tanto hoy en día. El cuarto poder viene a ser quien maneja la información para dar vuelta a un gen. Entonces, al alejar las... ¿Cuáles son las consecuencias negativas que tú ves si no nos hacemos cargo de esto para las niñas? Ahora, pensemos que aquellas mujeres que llegaron a esos espacios, que llegaron ya a estudiar ingeniería, sobrellevaron o pudieron sobrellevar ciertas barreras y limitaciones ya. Se van a enfrentar a otras, que es cuando te insertas ya en el mercado laboral. Porque tienes esas, tienes la del estudio, donde tienes el profesor que aún le sigue diciendo a la estudiante, ¿qué hace aquí? Sí, sí, mi hermana lo han dicho. Y profesora también. Si vienen a buscar marido, ese tipo de cosas. Es que era la pregunta, disculpa, para que no se me vaya la idea. Ya, sí. Ya, entonces yo muy chocho con mi hermana, que es brillante, y me hizo unas cosas y como que... Y me presentó el otro día una compañera. Entonces yo así, oh, yo como guaso, todos los que estudian civil son para mí unos genios. Y yo como... Y me dice, no, si ella se quiere casar con el marido. Y yo así, ¿qué? No, si se quiere casar y quiere tener guau y dejar la carrera. Y me lo contaba como una gracia, ¿cachai? Como una especie, con una especie de ironía. Entonces yo pienso que esta carga cultural, algún demérito, tiene que haber creado en las niñas que haga que exista esta tentación de dejar todo este trabajo. Probablemente es más cómodo para las flojas, ¿cachai? ¿Me entendían lo que voy o no? Sí, pero no le llamaría así. Porque eso es lo que yo... Es que espérate, porque yo encuentro que a la larga... Explícame entonces por qué una mujer que estudia... Sí, hay pérdida de talentos acá. Hay pérdida de talentos. O sea, estudió ingeniería, puede haber sido la luna brillante, sin duda, pero no se proyectó. Puede haber sido que también el estudio haya sido una experiencia no tan feliz, es más de una experiencia traumática. Ya, pero no hay... Hay muchas mujeres que lo experimentan así. Te lo puse de una manera horrorosa, entonces te lo voy a poner de otra manera. ¿No hay un diablo que le dice a las niñas como, vente por acá, que aquí vas a estar calentita en invierno en tu casa? Claro, hay decisiones... Y en esto son decisiones también muy personales. No obstante, efectivamente, este abanico de posibilidades que se le presenta a las mujeres es limitado. Ya, se va abriendo, pero también es limitado. O sea, puedes estudiar. Porque hoy en día, padres y madres desean que sus hijas tengan estudios de educación superior. Ese es el proyecto de la familia. Puedes estudiar educación superior, pero está la construcción de... O esta idea del matrimonio, de la maternidad, como el rol que privilegia o que debería privilegiar en la vida de una mujer, como el primero. Entonces, efectivamente, es como una decisión que se toma y a temprana edad, en muchos casos, se ha ido postergando la edad en que las mujeres son madres. Pero termina siendo tentador en un minuto para que tantas lo... Eso es lo que yo... Sí, lo que pasa es que aquí, ojo con esto, porque este es un tema que tensiona a las mujeres, pero no tensiona a los hombres. O sea, si yo decido ser madre, este, pucha, es el rollo que tengo que poner en disyuntiva, qué hago con el trabajo, qué hago con mi desarrollo profesional, es mi problema. Pero no va a ser el problema de la pareja, el problema del progenitor acá. O sea, él no se va a cuestionar ahora que soy padre, qué voy a hacer de mi vida profesional. Ese cuestionamiento, esa tensión no está en un hombre. El cuidado cuando tienes que resolver después. ¿Qué pasa cuando tú tienes una jornada de trabajo que no es compatible con una jornada de la escuela, del jardín? ¿Qué pasa con el tema del cuidado? ¿Cómo se resuelve? Nuevamente eso queda como problema exclusivo de las mujeres. Para los hombres ellos no van a resolver eso, no es su parte del problema. Entonces aquí la tensión nuevamente está puesta en las mujeres. Y lo que le pasa, el ejemplo que tú me has dado, tiene que ver con que las mujeres también asumimos que es nuestro rollo. O sea, como que es exclusivo nuestro y ellos también consideran que es exclusivo de las mujeres y se echan para atrás y las mujeres nos hiperactivamos con resolver el problema que es un problema nuestro. Entonces la construcción de la familia, el matrimonio, se ha cargado como responsabilidad exclusiva de las mujeres. Porque la reproducción, que es algo que un país requiere para que empezamos intercambio generacional, nueva sociedad, es exclusivo de las mujeres, es como nuestra responsabilidad. Y es nuestra responsabilidad de la reproducción del país. Perfecto, ya. Yo siempre le digo a los invitados y a cada cosa aquí, yo me voy a tirar estas declaraciones que me voy a mirar con cara horrible, pero te las digo porque, nuevamente como se los digo a todos los invitados... Pero no quiero establecer el concepto de flojera en ella o mujer. No, 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 es que hablo también... Son decisiones también y cada mujer debería, pero tomar en forma consciente, las posibilidades de poder decidir, de poder decidir lo que deseas. Absolutamente. Creo que hay flojera tanto en todos los seres humanos y creo que el machismo también es muy atractivo para los hombres flojos, ¿cachai? Como no... Exacto, con el control remoto ahí no... Pero, bueno, nos queda un minuto. Oh, qué triste. Y te quería pedir... Y quiero hablar de la campaña, las niñas pueden... Por favor, dale, ocupa este minuto de hablar de la campaña. Quiero invitarles a ver la campaña, a conocer la campaña. La vamos a tuitear en nuestro grupo de Facebook. Ya, súper. Lasniñaspueden.cl Mostrar otras posibilidades a las niñas, ya, otras opciones para que puedan fomentar, puedan participar más en estas áreas. Tenemos dos relatos muy bonitos, testimoniales de modelo de rol. Y ahí pensaba en el de Belén Guiede, que es una chica de 18 años, que ella trabaja en robótica, ha tenido un premio. Entonces, yo cuando yo le pregunto, pero Belén, ¿cómo llegaste a esto? ¿Jugabas con Lego? ¿Por qué estos robots eran como Lego? Y me dice... Y ella tiene una historia muy bonita, porque dice, yo tengo un hermano mellizo, y a él le regalaban Lego, y a mí me regalaban Barbie. Y yo me di cuenta que las Barbies no hacían nada. Y empecé a jugar con sus Legos. Perfecto. ¿Cómo podemos tribular a las niñas para que estén en otro espacio? Perfecto. Muchas gracias. Un aplauso para Jessica González. Espero que vengas muchas más veces. Y ustedes saben, bueno, aquí a mí me parece que el trabajo que hacen en Comunidad Mujer es impresionante. De hecho, a todas las televidentes feministas que ven en este programa, nosotros tenemos una pauta feminista que es indiscutible. El que nos quiera criticar, que vea nuestro playlist. En lo personal, encuentro que ustedes les ponen de verdad el cascabel al gato como nadie. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Y siempre será bienvenido acá. Y a ustedes los dejo invitados. ¡Ay, por favor! Óptica Bahía quiere regalarte estos anteojos para cuando vayas a ser líder de las chicas, estés toda cool. ¡Qué destino! Y digan como, Jessica, que es tan taquilla. ¡Guau! Gracias. De repente te pones media rockera, no sé, ahí te elige. Yo a ustedes los dejo invitados para que comenten el programa con el hashtag El Interruptor o ingresen a nuestro grupo de Facebook, hashtag Otro Público, vamos a poner la campaña y pueden sumarse a la conversación. Con respeto, eso sí, porque ya bloqueamos a uno. No es llegar y estar. Hay uno que se fue castigado. Cuídense, los quiero mucho. ¡Chao, chao! ¡Gracias!